Tenemos que ver varias cosas juntos porque Pipi Estrada explota contra Alejandra Rubio por José María Almoguera. Tenemos también que ver unas declaraciones de José María Almoguera a las cuales ha contestado muy enfadado Kiko Hernández. Sí, Kiko Hernández contesta muy enfadado a José María Almoguera por unas declaraciones sobre su expareja Paola Olmedo. Y vamos a verlo juntos a ver qué opináis. Yo desde luego os digo una cosa, lo que ha dicho Pipi Estrada, que hay veces que está acertado, otras veces que no. Lo que ha dicho en concreto sobre Alejandra Rubio, yo estoy de acuerdo, las cosas como son. También os voy a poner, antes de la intervención de Pipi, unas imágenes de última hora de Alejandra Rubio siendo preguntada en la calle por la actuación de José María Almoguera. Actuación y nunca mejor dicho. Y bueno, otra vez los aires, dura poquitos, lo voy a poner otra vez esos aires de no contesto, tal. Por lo menos ha dado la buenas tardes y una hasta luego. Vamos a verlo todos juntos, si os gusta, botón de like, suscripción, totalmente gratuito. Gracias comunidad por el apoyo diario, os mando un beso enorme, muchas gracias de corazón. Y os lo pongo ya en pantalla. Como os digo, primero las imágenes de Alejandra Rubio y ahora vamos con el resto. Alejandra, simplemente preguntarte por la entrevista de tu primo, cómo la calificaría, qué fue lo que más te sorprendió. Te gustaría mandarle algún mensaje o algo, te dieron ganas. Gracias, adiós. Vale, ahora Pipi Estrada entra en acción, pero bueno, ¿qué opinas de estas imágenes? Por lo menos no ha contestado de forma borde, condescendiente, mirando por encima del hombro. Parece que está aprendiendo. Es cierto que no ha dicho nada, ha dado las buenas tardes. También podría haber dicho, oye, pues fíjate, compañera, gracias por estar aquí. Sé que es una pesadera, ya lo he dicho en mi programa, buenas tardes. Pero bueno, por lo menos no ha dicho nada, ni bueno ni malo. ¿Qué opináis? Pipi Estrada tiene que decir algo. Yo estoy de acuerdo en esto. Yo estoy totalmente de acuerdo en esto. Lo que va a decir tiene que ver las declaraciones de Alejandra con el vídeo anterior a este, que os he puesto donde Alejandra ataca a Carmen Borrego y a José María Almoguera. Pero dice esto. Una cosa sobre Alejandra. Es plícito. Cuando Alejandra dice, si mi primo quiere entrar en este juego, que no cuente conmigo. Alejandra, que no cuente contigo, ¿para qué? ¿Pero tú a qué te dedicas? ¿Llevar la economía de Mediaset? O sea, tu primo no tiene derecho a entrar en este juego y tú sí tienes derecho a entrar en este juego. A mí me parece que aquí son muy injustas. Es que al final hay una parte que solamente quiere ser ella. El papel de Terelo. Son telosas. Hombre, es el que hay. ¿Qué opináis de lo que ha dicho Pipi? Es que yo creo que tiene toda razón. Pipi explota y dice, pero bueno, ¿tú quién eres para decir a los demás si pueden entrar en el mundo de la prensa de corazón o no? Cuando precisamente tú has entrado y todos recordamos las declaraciones de tu madre, Terelu Campos, diciendo, mi hija no va a entrar en esto, mi hija está estudiando Derecho, mi hija está estudiando Interpretación, mi hija, mi hija, mi hija. Y ahora resulta que es que, aparte, en el vídeo anterior a este veréis como Alejandra Rubio llama niñato a su primo. Es que es todo descomunal. Ahora quiero que veáis, porque Kiko Hernández ha contestado unas declaraciones que ha dado José María Almoguera sobre su expareja, que la verdad que son llamativas. Son llamativas y las vamos a ver. A Paola la conozco en casa de mi mejor amiga, una noche, y los dos sentimos interés. En ese momento fue un flechazo. Para mí era importante que Paola conociera a mi familia. No recuerdo que mi madre me dijera nada sobre ella cuando la conoció. Ella nunca se ha metido en mis relaciones. Yo en ese momento sentía que quería estar con Paola para el resto de mi vida, y por eso me casé. Cuando se lo conté a mi madre se emocionó, disfrutó con la noticia. La relación de Paola con mi madre al principio era muy buena. Ella nunca me pidió que me alejara de mi familia, y claro que alguna vez ha criticado a mi familia estando yo delante, pero como en todas las familias. Cuando Paola se quedó embarazada se nos comentó hacer la exclusiva en la revista, pero nosotros luego, viendo cómo estaban las cosas, decidimos que no era el momento. Paola llevaba muy poco tiempo embarazada, no lo sabía todavía todo el mundo, y decidimos que no había que hacerlo, que esto se tenía que parar. Pero mi madre, a pesar de todo, lo hace sabiendo que nosotros no queríamos hacerlo. Mi relación con Paola se acabó por el desgaste, porque yo no estaba bien. Cuando una persona está en un proceso depresivo no ve las cosas como las tiene que ver, y es muy difícil gestionarlo. Era mejor que nos separáramos como nos separamos, manteniendo una buena relación a que siguiéramos y acabáramos matándonos. Nuestra relación no se puede recuperar, y tengo que decir que no hubo terceras personas. No es que ella me obligara a hacer la entrevista que dimos, pero sí que me dijo que eso se iba a hacer conmigo o sin mí. Entonces, decidí yo también, y poner un poco de freno en todo esto, hacer las cosas lo mejor posible. Yo no sabía que Paola iba a hacer una exclusiva en solitario, y me sentó mal que no me lo contara. Esta es la frase que va a hacer explotar a Kiko Hernández, que yo no sé a este señor porque explota, pero bueno, va a explotar. Y la frase de, espero que Paola nos aproveche de nuestra relación y nuestra ruptura para ganar dinero. ...no creo que lo haga. Siempre dije que a Paola tengo que agradecerle que me haya acercado a mí. Bueno, esto lo vamos a pasar, porque son las declaraciones de Carmen. Quiero ir directamente a lo de Kiko Hernández, ¿vale? Lo voy a pasar. Aquí. Solo una cosa yo dejo. Mira, yo de verdad le considero una persona inteligente a Carlos. ¿A qué Carlos? A José Carlos. Ah, le llamamos José. José María. José María, perdón. José Carlos es el marido de mi. No, a José María, que yo estuve en su boda, estuvo encantador conmigo. Yo le conocí a él, le conocí a ella. Me parecieron encantadores, estaban súper felices y enamorados. Pero esa gilipollez que acabas de decir ahora mismo de, espero que no se aproveche de mi relación y que gane dinero a costa de mí y de mi tal y de no sé cuántos, si gana dinero está ganando el mismo dinero que está ganando tú y el mismo dinero que está ganando Potota y el mismo dinero que está ganando Terelu. Pero es que encima lo está ganando para tu hijo. Para tu hijo. Se puede decir más gilipolleces. Si gana dinero haciendo uñas y puede ganar el doble o el triple para llevar a un colegio mejor a tu hijo o para llevarla a una guardería mejor o para lo que sea o para ella, que lo gane porque vosotros lo estáis haciendo. ¿Aquí qué pasa? Que estamos los de clase A y clase B, los que son campos sangre y los que son afiliados a los campos. Venga, hombre. Pero él no se refiere a... Que deje de decir gilipolleces, dice Kiko Hernández. Os digo una cosa, yo no sé qué me pasa hoy, tengo fiebre. Porque en el vídeo anterior estaba de acuerdo con algo que ha dicho Isabel Rávago y en este estoy más o menos de acuerdo con lo que dice Don Páncreas. Increíble. Debo detener, me voy a tener que tomar la fiebre. Escuchamos a Pipi. A su mujer o a su exmujer. Lo ha dicho a Paola. Perdona, ha dicho a Paola. Pipi, vamos a hablar. Mira la... Estoy convencido que si Paola decide ir a un de viernes, por ejemplo, José María no le va a aparecer. Pero se ha dicho que la sentó mal la entrevista que ha dado. Que no se la esperaba. Claro, ¿y que la sentó mal? A ver, Paola contó a nuestra compañera, la becaria, cuando se pudo hablar. Pero que es chao, chao. Escúchame, aquí hay dos temas importantes. Motivos de separación, Paola y José María. Y lo del tema de la portada de lecturas, voy a ser abuela, que os tengo que contar una cosa, que os vais a morir. Separación, Paola y José María. José María, depresión y no pude tirar para adelante. Y de alguna manera va en la línea de lo que contó Paola, que Paola decía que yo me encontré con un chico que se sentaba y que no hablaba. Es decir, todo esto emocionalmente tuvo que arriesgar a José María y le pasó factura del matrimonio. Claro. Ya. Entendible. Entendible. Su madre se entera en directo de que su hijo ha tenido una depresión. Es que eso tampoco es normal, María. Yo de verdad, perdonadme. Es que por muy mal que tú tengas... Escucha, tú tienes una depresión con lo... Cuidado Belén Esteban, que no lo ve bien, ¿eh? Cuidado con Belén. Lo que es la palabra, y no quiero, vamos, la palabra que es depresión, y tú no tienes... Es que mira, a mí de primera, si perdonadme que lo vuelva a repetir, que triste es, yo realmente no sé quién lleva razón, quién no la lleva, porque yo cada día veo a uno, veo a otro... Que no hay una verdad absoluta nunca. Pero te digo una cosa, tú dar a luz, tu mujer, y tú decirle a tu madre, y que tu madre vaya a un hospital falso, a mí eso me parece lo más desgarrador que un hijo puede hacer, que la sigue la prensa. Desconfianza, desconfianza. Perdona, el día de tu boda, que hacías la exclusiva, te seguía la prensa, y estabas encantado. Esa señora, dale... Escucha, tú imagínate tú, o nosotros. Vale, pero ¿qué pasó antes de nacer el bebé? Que es lo que yo te quería contar. La exclusiva, pero que él lo sabía, que José sabía la exclusiva. Belén, 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 Kiko Matamoros contó aquí que tenías razón, compañero, y yo no, porque Kiko dio en la clave y realmente estaba muy bien informado. Karen Borrego firma tres apariciones, ¿es cierto o no? ¿Qué pasó este viernes no el pasado? ¿Qué hizo Carmen? No asistir porque estaba mal. Tenía un contrato firmado, ¿a que sí? Lo tenía firmado. ¿Y qué hizo? No asistió. No asistió. Vale, ¿por qué tiene un contrato firmado con lecturas y no la aplaza como ha hecho con la cadena de enfrente? Porque no le interesaba perder dinero, claro. Fíjate lo que te digo. Carmen tenía un contrato firmado para sentarse en de viernes. Carmen llama a la cadena, que trabaja con la cadena, y le dice, me encuentro muy mal, ¿podemos aplazar esto para otra semana? Sí, sí, ya te entiendo. ¿Es cierto o no? Ya te entiendo. Vale, ¿y qué le dice la cadena de enfrente? No te preocupes, y se ha sentado este viernes. ¿Por qué a Luis Pliego, director de la revista? Por lo del embarazo. ¿Por qué a Luis Pliego, director de la revista, no le dice, oye, tengo un contrato contigo firmado de X exclusivas a daños, es que lo desconozco, porque tengo un problema con mi hijo, con los audios, y yo pregunto, ¿por qué con la cadena de enfrente pida un aplazamiento y con la revista de lecturas no? Pero María, yo creo que... María Patiño, no hace falta que te lo explique yo, tú ya eres, siempre eres así, siempre eres así, pero lógicamente Carmen Borrego le interesaba, básicamente. Dejo aquí el vídeo. Os leo, os mando un beso enorme y un saludito. Un saludo.